Una teoría que seguro te volará la cabeza es que Frankie de la mansión Foster también es un amigo imaginario. Por si no te habías dado cuenta, este personaje solo vive para atender a la mansión, y quizá pensabas que es porque ella heredará la mansión cuando la abuelita no esté en este mundo. Pero la realidad es que la abuelita la creó con el único propósito de que ella cuide la mansión cuando ella ya no esté en este mundo. Por ello durante la serie nunca vemos que tenga una vida, y fue creada con forma humana para que pueda estar en el mundo sin ningún problema.